Yo quiero, Melisa, que mires la pantalla. Por favor, mira la pantalla, por favor, Melisa. Hoy es un día especial. Es tu cumpleaños. Y te mereces lo mejor. Y yo me voy a encargar de que la pases muy bien. ¿Ves ese tulipán que está en el suelo? ¿Sí? ¿Lo viste? Sí, lo que te va a llevar a donde estoy yo. Tengo una gran sorpresa. Interimina todo mi existir. Eres un sueño perfecto. Todo lo encuentro en ti. Despierta, bien despierta. Mira, que ya amaneció. Ya los bajan y los cantan. La luna ya se metió. Tan hermosa eres por fuera Como nadie en la tierra Y en tu interior habita Te estimo bastante. Siento que hay mucha química contigo. Y nada, hoy es un día especial. Y quiero que la pases excelente. En verdad, feliz cumpleaños, Meli. Te mereces lo mejor del mundo. Y la pareja se adueñó de los titulares de los diarios. Chivolo templado de Melisa Guti Carrera Lleva mariachis a Melisa Y le canta a las mañanitas Guti cantó las mañanitas a Melisa Romanza de Guti y Melisa No gusta a mamá Mi hijo llegó a Esto es guerra Para divertirse Evitapia dice que prefiere No meterse en relación de su hijo con Melisa Loza Aprenderá de sus errores Toma Lo veo divirtiéndose en el programa Ella lo que entró fue a competir y a ganar Y a divertirse Y yo creo que eso es lo que está haciendo Se está divirtiendo Muy bien Sí Qué bonito suena ese Se está divirtiendo Yo creo que Si la pregunta cae por sí sola ¿Cómo te sientes tú Melisa Cuando las declaraciones de Edith La mamá de Guti Dan a entender como Que Guti se está divirtiendo De alguna manera con este romance Que podría ser Sorry, sorry, en mi corte Mónica Después de la opinión de Melisa Yo puedo dar mi Sí, claro que sí, por supuesto Guti, por supuesto Democracia absoluta Guti Yo creo que tiene todo el derecho Como madre Yo soy madre también De desear lo mejor para su hijo Yo creo que no es un error Ni nada por el estilo Todos estamos en esta vida para aprender Es un camino Y yo me siento muy bien La verdad Me siento muy bien No estoy haciéndole daño a nadie Me siento muy bien En compañía de Guti La pasamos súper bien Sí, lo vemos Lo vemos Sí, somos Es intenso Sí, tenemos una linda amistad Hoy por hoy Y nada En realidad yo respeto mucho a Edith No tengo nada que opinar en contra ¿No? Guti No, lo único que quería decir Es que Si bien es cierto Ahí dice El tema de errores Todo eso Lamentablemente nosotros Comecemos la prensa Sabemos cómo es Y Si ven la nota Cuando ella dice Bueno, esto estaba En medio de un párrafo Por así entenderlo ¿No? Esta frase fue cortada No viene la explicación De por qué se dice eso Entonces Mi mamá no se refiere a que Que sea un juego para ti La relación de amistad que tengo con Melissa En este momento sea un error No, no tiene nada que ver Creo que han debido poner todo completo Para que se entienda Como la gente piensa Como que si tú te estuvieras divirtiendo Sí, 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 sí Claro, no No es así Ella se refería netamente al programa Yo vine a este programa a jugar A competir, a ganar Y me estoy divirtiendo La verdad Y cuando Después de todos estos comentarios Sobre todo hoy Que ustedes son los protagonistas De los diarios ¿Qué te ha dicho tu mamá? Le ha dicho Oye, qué bonito cuerpo tiene Melissa Me gusta Traerle un día a la casa Me cae bien Vamos el domingo a la playa No, nada Ella está bastante tranquila ¿No te ha dicho absolutamente nada? No me ha dicho absolutamente nada Ella siempre me apoya En todos los pasos que doy en mi vida Y nada, está bien Está bien Todos estamos tranquilos Pero escúchame Si tu mamá agarra y te pregunta Guti, hijo mío Quiero preguntarte Y que me seas sincero ¿Qué sientes por Melissa Loza? ¿Qué le respondió? No le vas a decir La estimo mucho Bueno, yo si siento algo por Melissa Primero se lo diría a Melissa Antes que decíselo a todo el mundo Entonces Yo lo único que pido Por favor Es que no se toque más a mi mamá En la prensa Y en este programa Porque me parece que No es que la hayan tocado Declaró a cuarto poder No con una pistola en la cara No, pero me parece Lo que pasa es que toman frases Que no van Entonces Yo no quiero ocasionar Ninguna discusión aquí Y me parece que Está de más eso Perfecto, Guti También, Mónica Habíamos conversado Un tema para Melissa Que la gente se pregunta ¿Por qué mentir sobre tu edad? ¿Tú crees que tenga algún problema Decir si tengo 30 O bajarte la edad? Porque a un comienzo Declaraste que tenías 27 años Y cuando sacaron En la reunión Cumplías 30 No, para nada Fue una equivocación Yo la verdad Me siento súper orgullosa De la persona que soy Hoy por hoy De las cosas que iba logrando Y las cosas que todavía Me faltan lograr Tengo una hija maravillosa La cual amo Soy una mujer joven Y tengo todo el derecho De ser feliz No entiendo por qué tanto tabú Esto de la edad No creo ser la única mujer En el mundo De estar con una persona menor que yo O sea, no entiendo Aparte ¿Estás aceptando algo? Me pareció No, no, no Estar con una persona menor Que yo O solito O sea El pez muere por la boca Melissa Por los diarios Por lo que los diarios dicen Y comentan Bueno, ya